Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos uno de los días más aquí al canal. Bienvenidos a una nueva aventura que comienza hoy. Bienvenidos a pasar miedo, a pasar terror. Bienvenidos a Amnesia, a Machine for Beats. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, la verdad. Como ya sabéis, estuvo en el canal Amnesia The Dark Descent y Amnesia, su DLC Amnesia Justine, que si no lo visteis, dejaré aquí abajo en la descripción un link para la lista de reproducción. Y fue un let's play, tío, que me hizo ponerme los pelos de punta y me hizo pasarlo mal al rato. Fue un let's play, tío, bastante jodido. Y hoy os traigo aquí Amnesia, Machine for Beats. Y es que, bueno, para que no lo conozcáis, es una creación de Fritional Games. Es la secuela de Amnesia The Dark Descent. Y no está tan basado en... Es un survival horror, pero no está tan basado en... Los típicos sustos que salen en la pantalla. Sino más en un terror psicológico. En un terror como el que ya vivimos en Amnesia The Dark Descent. En un terror en el que no tienes armas, no te puedes defender contra los monstruos, por así llamarlo. Si pasas mucho tiempo en la oscuridad, te vuelves loco. Y es un terror, tío, que te hace estar constantemente en tensión. Entonces, Amnesia a Machine for Beats. No sé nada del juego, así que vamos a empezar y vamos a disfrutarlo aquí juntos. Y espero no llevarme muchos sustos, la verdad. Vamos allá, partida nueva. ¿Quién me manda a mí meterme en estos juegos, tío? Que me van a hacer pasarlo mal seguro. Pero bueno. Si es que ya... Si es que ya la música, tío. Y no hemos empezado el juego todavía. Vale, me muestra un corazón ahí. Supongo que eso no tendrá nada que ver. Espero porque... A veces, no sé. Vale, empezamos. Quien se convierte en bestia, se libera del dolor de ser humano. Doctor Samuel Johnson. Si es que como empezamos, tío. Daddy. Daddy. Por favor, no me maté. No, 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 no. No sé si lo veis, pero acabamos de empezar y tengo ya los pelos de punta, tío. Y es que no ha pasado nada todavía. Pero ya nada más con saber que es amnesia, tengo ya mal cuerpo, ¿sabes? De los recuerdos que tengo de... De los recuerdos que tengo de... De la anterior letra. Vale. ¿Por qué coño estamos en una especie de cárcel? O de jaula? ¿Y por qué coño se acaba de cerrar la puerta ahí delante? No me hace gracia. Ni jura. Ni jura. Amnesia. I'm a team for peace. Me puedo mover Aunque estoy un poco Traspuesto Los controles Antes he pulsado alrededor Y me voy a mover Yo estoy derecho Para mover la puerta Pulsarle uno Para abrir o cerrar la puerta Es un tirón Según la dirección En la que estén mirando Controles creo que son Más o menos Como el anterior Amnesia Aunque hace bastante Que lo jugué Y no me acuerdo Pero Vale Vamos a echar un vistazo Madre mía Cómo empezamos Una biblia Para agacharme Vale Vale Más o menos estoy Pillando los controles Por aquí es por donde ha salido ese Antes Quiero ver si hay algo por aquí Alguna nota O algo Que me explique un poco Que me ponga un poco en situación ¿Sabes? Vale Lo que sí La luz No sé cómo irá En el anterior Amnesia Teníamos que llevar Siempre luz No podíamos estar a la oscuridad Mucho tiempo Porque perdíamos la cordura No sé cómo irá aquí Pero bueno 24 de junio De 1899 En mis sueños Veo a un hombre vestido Con piel de jaguar Y emplumado Como un santo sangriento Lo que vino del corazón Nos lubricó Aplastó el mal a su paso Y nos liberó a todos El calor fétido de la selva Se refleja en algún punto Detrás de mi frente La sien me palpita Y la sangre me hierve Dentro del cráneo Es como si hubiera dentro Un ente vivo Una rata Una maldita rata Arrolléndome el cerebro Comiendo para abrirse Camino hacia el mundo Ni el Laudano Ni el Laudano Logrará saciar su hambre infinita Oigo a mis hijos Jugar en la buhardilla Pero me invade Esa sensación de terror No de amor ¿A qué se deben Estos pensamientos desesperados? Bueno Eso lo dejo encendido Esto fuera Esle para lanzarlo Y esto para girar Vale Creo que los controles Son más o menos iguales Y esto es una cabeza De cerdo, tío A machine for pigs Una máquina para cerdos No lo puedo Coger No Solo me deja coger el cajón Nada Y nada Y tampoco Vale Pues Vamos a salir de aquí ¿No? No es una jaula Es mi cama, tío ¿Qué cojones? ¿Por qué me encerraría Para dormir? Se añadió una nota al diario Madre mía Estos son los documentos encontrados Y mi diario Un sueño febril Me despierto solo En una casa en silencio El sonido de los niños ausentes Es como un sepulcro oscuro Y fecundo Que me invita a descender a la roca Donde probablemente Solo encuentre cadáveres No importa Mis hijos me llaman Ni debo responder Los encontraré Qué manera de empezar el juego, tío No me puedo llevar la vela Ni nada No, deja eso ahí Para correr Vale Esta puerta está abierta, tío Cierra Aprendí del primero Que no se podían dejar Las puertas abiertas Porque puede entrar Cualquier bicho contigo Y eso no mola ¿Qué cojones? Está cerrado Uf, hay escalera Esta puerta está cerrada Esta también Esta no Es otra habitación Como la nuestra Otra cabeza de cerdo Creo que se refiere a que Su mujer murió al dar Al dar a luz a Su segundo hijo, creo Porque me ha hablado de dos De Enko y de Y de otro Y que tenía un char La cogió de la mano Y tenía un charco de sangre Entre las piernas Creo que se refiere a eso A que murió Al dar a luz A su segundo hijo O hija Bueno Yo voy sacando mis teorías Y ya luego veremos Qué pasa Esa habitación De que hemos salido Pues solo nos queda Esta de aquí Tierra Como tengamos que huir Me voy a reír Papa, papa This way Joder Ahí se ha movido algo ¿Lo escucháis? Son vasos Tío Está cerrada No la puedo abrir Está cerrada Mucho paso Tío Uh, ahí está La guardilla Eso Eso no mola nada La guardilla No mola nada Tío Claro Los pasos vienen De arriba Esto está cerrado También No me jodas Que tengo que subir Aquí Es que no me Es que esto Da un mal rollo Tío Viene un hombre malo No, no Música De caja De música No, tío Eso no se hace Ten cuidado Cuando hay enemigos cerca Si te agachas En la oscuridad Será más difícil Que te encuentres Un peluche Tío Y una nota Me va Me va a estrellar el corazón Y no llevamos Ni diez minutos Diario de Edwin y Eno 11 de noviembre de 1899 Papá dice que este año no habrá navidad Que está muy ocupado La burla dice que no lo molestemos Siempre está tan ocupado Se va a trabajar antes de que ella nos despierte Y muchas veces cuando llega a casa Ya estamos durmiendo Vale Hemos encontrado un pajarito en el jardín Con la pata rota Se lo hemos dado a la abuela Pero ha dicho que era un bicho asqueroso Y lo ha golpeado con el rodillo No me jodas Abuela, por favor Después cuando todos estaban durmiendo Hemos bajado a enterrar el cadáver Había un cerdo en el jardín Lo hemos oído lisqueando por el jardín Después papá ha venido Y ha dicho que teníamos que entrar inmediatamente Estaba furioso Pero creemos que había estado llorando Vaya abuela, ¿no? Dándole con el rodillo a un pájaro Eso se mueve Hostia, que cojones Ha recogido el farol Pulsa para encenderlo Se puede usar para recorrer zonas oscuras Pero cuidado Podrás atraer con la luz La atención de algún indeseable Vale Cuando tengamos gente que no queramos Que esté cerca a nuestra Lo apagamos Vale, vale Lo que no sé Dejarme ver Vale, no sé si este es como En el primer amnesia En el que necesitamos aceite Para que no se agote el farol O si es Voy a abrir la ventana O si no O si no Se va a acabar Lo que sería el aceite del farol Y lo podemos usar Indefendidamente Otra cabeza Esto está Uf, es que dejar eso aquí, tío Fíjate Para allá No hay nada No cabe llamas para allá Bueno Pero dejo abierto esto Y me meto por aquí Que es por donde tengo que ir La manía que tienen Con las cabezas de cerdo Eso se sigue moviendo Solo, tío Me había dado como la opción De Hay algo por aquí Que me da la opción De mover No sé cómo me voy a mover La silla A través de la pared Pero bueno ¿Dónde está la caja musical? ¿La puedes apagar, por favor? Porque me está poniendo los nervios ¿Lo escucháis? Son llantos, tío No veo nada, eh Lo peor es que sigo Escuchando pasos, tío Está cerrado Eso también Hay que bajar Hay que bajar, gente Sí, sí Hay que bajar La puerta está cerrada Hace un rayo Hace un rayo No han tocado la puerta Hace un rayo Por lo menos quiero pensar No hay algo por ahí ¿No te preocupes si me recordas? ¿Qué es lo más útil? Ah, tienes una de esas maravillosas No, 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 no Es mi propio diseño, profesor Y con todo lo que se ve, lo más usual, entiendes, por supuesto, de donde el ministro me envió, que tienen... ...concernos. ¡Cojones! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Puedo coger esto, tío? No estaría mal, ¿eh? Eso lo puedo abrir. Esta no, vale. No quiero dejarme ninguna nota ni nada. Pero no veo notas ni nada, así que supongo que podemos seguir. Y cerramos. Está cerrado, cerrado. Y cerrado, solo podemos ir por aquí. Ayúdanos... aquí. Ayúdanos... aquí. ¿A qué? ¿O de qué? ¿Contra qué? Una nota, vale. 7 de noviembre de 1898. Esto es antes. Los otros eran del 99. El banco me ha rechazado el crédito. Cerdo ignorante. Me siento solo por la noche y lloro, cuando los niños y el servicio se han dormido ya, cuando nadie puede oírme. Cariño, ¿cuánto te necesito ahora? Dicen que he dilapidado mi fortuna, que las inversiones en máquinas han destrozado el nombre de mi familia. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de bocamonta? ¿Qué son estos dos brazos comparados con todos los que se pueden aplicar sin pagar, sin cansarse, adaptando los mecanismos que encontramos en los telares y el molino? Pero, si el banco se sale con la suya, todo será en vano. Si vienen a por la casa, juro que los mato. Los mataré a todos. Cogeré mi rifle. Mi rifle. Tu rifle. Esto es una entrada a una cámara secreta. ¿Escucháis el click de como abre? Joder. Se ha abierto aquí. Supongo que no queda otra, ¿no? Voy a cerrar. No sé que para qué coño sirve. Vale, para echar la llave aquí atrás. Otra nota aquí, eh. El mecanismo y el alma. La reposición es insatisfactoria, como una bomba. Mejor el canal intestinal, como una tenia que ya domina su invasión y su reproducción. Latón mejor que cobre, es más resistente. Los filamentos cosidos al hueso se mantienen bien. Retirará de tubos de médula con potencial de alfileres. Reposición directa de compuesto. Responderá a la activación electromagnética para aumentar la producción. El suero ofrece un restablecimiento acelerado, produciendo un movimiento naturalizado en dos o tres días. Sigue siendo necesario cortarles el lóbulo frontal a los sujetos para reducir la angustia emocional al reactivarse. Maldita sea, maldita alma miserable, ojalá fuera más simple maquinaria. Ojalá fuera una simple maquinaria. Me está diciendo que intentó crear vida o algo. Lo deduzco por... Por el principio del juego en el que decía, no, no me mates papá, por favor. Veamos, pero por el surprise. Es un edificio para romper. Esta época de la que se va a romper. Este siglo es un edificio de la que se puede despedir el que se vive. Un edificio de la que se viene de la que va a morar. Este siglo es un riesgo de la que se va a romper. Ojalá fuera de la que se va a romper. Sigo escuchando pasos Y eso no me hace Esto lo voy a desabierto Porque si no después No lo voy a encontrar Por si tuviéramos que volver Otro terremoto, tío El despertar de la casa de muñecas Lilibeth Dillimandus Sepultada aquí el 26 de septiembre de 1890 Los ángeles te lloran en la gloria Tus dientes se vendieron Para las muñecas de los pobres Dios, qué jueguito Qué jueguito Qué ganas de pasarlo mal Aún sigo sin saber Por qué nos hemos despertado En esta casa Vale Creo que estamos ante una nueva pantalla Así que Qué os parece Si dejamos El primer capítulo Aquí justo antes De seguir avanzando Por este pasillo Que voy a poner en pausa Porque tiene toda la mala pinta De que me puede salir cualquier cosa Y nada gente Un juego De estar en tensión constante Un juego en el que es El primer capítulo Y ya estoy cagado Imaginaros en el cuarto O en el quinto capítulo Como voy a estar Y nada Si os ha gustado El juego Si os ha gustado Que traiga este Amnesia Machine for Peaks Me encantaría Que compartierais el vídeo Y les diéis vuestro like En comentarios Me dais lo que queráis Algún consejo Para el resto del juego Menos spoiler Lo que sea Y nada gente Lo dicho Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Amnesia A Machine for Peaks Si no muero antes Un saludo gente Cuidado A Machine for Peaks